Esto ha pasado Ha pasado Que tal amigos, bienvenidos a Formula Fons Vamos a hablar del gran premio de Brasil Del siempre disfrutable Siempre entretenido Siempre maravilloso, siempre Guapo Guapo, si fuera un circuito Interlagos, si Interlagos, circuito Fuera un señor, sería un señor muy guapo Que maravilla de circuito Estoy enamorado de este trazado Que no, vale, es como hostia Que no me digas Fons, te gusta Interlagos Que más te gusta, el chocolate, los precios bajos Que te gusta, no, que cosa Que cosa más rara, que original soy Es increíble como Interlagos Es espectacular y si le echan La receta mágica de una gotita de agua por encima Lo hace todavía mejor Y eso que tuvimos una sprint flojita Dentro de lo que caben Interlagos, también es verdad que Fonseco Pero la jornada del domingo por completo Fue espectacular, con la clasificación De por la mañana y con la carrera De por la tarde, porque recordemos que el sábado Se aplazó por exceso De lluvia, una condición que marcó Detalles de la carrera, ¿no? Por ejemplo, que Alex Albon no pudiera participar Por ejemplo, que Carlos Sainz tuviera que salir Desde el pitlane Por ejemplo, que los Aston Martin llegaran al límite Varias circunstancias que no habrían pasado De haber sido el sábado la clasificación Entonces, vamos a hablar De todo lo que sucedió No, es mentira No vamos a hablar de todo Vamos a hablar de cosas Es imposible hablar de todo Yo hoy lo siento Voy a dejarme muchos temas fuera Y aún así Os aviso, ¿vale? Os aviso, porque sabéis que a mí me gusta ir con la verdad por delante Pero os aviso que hoy pinta A que igual Nos pasamos de los 8 minutos habituales Igual este vídeo llega a 10 No, no Lo sé, lo siento Perdón si es tan largo que os parece molesto Pero me temo que hoy no Hoy no podemos Dejarlo solo en 8 Me parece imposible Porque hay que comentar Demasiadas cosas La primera de las cosas Es la evidente Y la ya indiscutible Si ya en México Me visteis un poco dubitativo Aunque más o menos Certificaba el mundial para Verstappen Bueno, pues ya está Ya sí que sí Se acabó cualquier tipo de emoción por el mundial No matemática Pero sí virtualmente Verstappen Muy probablemente pueda ser campeón En Las Vegas Le sacó ahora mismo 62 puntos A Lando Norris Quedan 3 carreras Y una sprint No hay nada que hacer Vale, ya está Se acabó Y creo que a Norris hasta le ha venido bien esto Porque parece que le apetecía Quitarse de encima la presión De cualquier atisbo de ilusión Por poder pelear un campeonato del mundo Y no va a poder pelear este campeonato del mundo Lando Norris Porque Verstappen es un piloto estelar Es un piloto excelso Vamos a hablar de lo que hizo Verstappen ayer Pero también por los propios fallos Esta vez de Lando Norris Vale Muy probablemente Aún sin fallos Lando Norris No podría haber recortado puntos En esta carrera de Brasil Porque la circunstancia De la bandera roja Alteró Todo un poco Una circunstancia Otra vez En la que una bandera roja Se usa como un elemento estratégico Una situación que creo que es incómoda Para la mayoría de aficionados De Fórmula 1 Independientemente de a quien favorezcan Yo lo he dicho siempre Que esta norma Adultera demasiado El resultado de una carrera Y que algo que se aplica por seguridad No debería suponer una ventaja Tan abismal A nivel estratégico Es cierto que con un safety car Tú obtienes ventaja A la hora de parar en él O con un virtual safety car Pero es que una bandera roja Te regala la posibilidad De cambiar neumáticos Que en una carrera de lluvia No es obligatorio Pero da igual Te ahorra muchísimo tiempo Todo el tiempo Y puedes competir En una clara ventaja Respecto al resto Y también entiendo Los que me digáis Fons es un elemento Que puedes tener en cuenta En una circunstancia de lluvia Y tanto Verstappen Como los dos alpin Fueron más listos que el resto Y os tengo que dar la razón Entonces Es algo que no me gusta Me genera incomodidad Mira vamos a hablar ya De la bandera roja Ya me meto con ello Me genera incomodidad Que un elemento de seguridad Pueda tener esa relevancia Tan bruta A nivel estratégico Porque no es ganar ventaja En un safety car No es ganar ventaja En un virtual safety car Es ganar el 100% De ventaja No pierdes tiempo Los 20-22 segundos 25 que tienes que tirar De un pitlane No sé ahora mismo Cuánto tenía el de Interlagos Me perdonáis Te los ahorras Es ahorrarte 25 segundos En una carrera Vale De Fórmula 1 Con todo lo que implica Y esta es la razón principal Por la que Verstappen Ganar la carrera Y por la que los Alpinos Ocupan las dos posiciones Del podio Justo detrás de él Tanto Esteban Ocon Como Pierre Gasly También os digo Igual que a veces Os vengo con cosas Y digo Hombre es que yo creo que Esto tiene una solución fácil Si hacemos tal No sé cuál es la solución fácil Para esto de la bandera roja La fácil sería Bueno Fons Entonces que propones Que no puedan cambiar neumáticos Puedo entender Que tengan que cambiar neumáticos Por motivos de seguridad Puedo entender Que puedan hacer ajustes en el coche Por motivos de seguridad Puedo entender Todo ese tipo de cosas Pero no sé No sé qué solución dar De verdad No tengo fácil Igual que muchas veces Ya os digo Yo una cosa muestro Que no me gusta Y doy alguna solución Reconozco que esta es una De las que levanto el puño Al cielo Gruño un poco Y sinceramente No sé cuál es la solución Igual la solución más justa Sigue siendo esta Que siga así Pero no me lo parece No lo sé No sé si a lo mejor Al piloto que Que cambia neumáticos Habría que aplicarle Un drive-thru O una sanción de 10 segundos Algún tipo de Algo que le implicara Un cierto efecto Sobre el resto de la carrera No lo sé De verdad que no lo sé Y si llega Fons Con un pinchazo En el neumático Bueno es que si llega Con un pinchazo En el neumático Y le pasa en carrera Habría perdido mucho tiempo ¿Me entendéis? No es fácil Cómo hacer Que una situación De bandera roja Sea más justa Y ya digo No es porque ahora Esto supusiera Una victoria de Verstappen Y un doblete En podio del equipo al pin Yo esto lo dije Con Gasly en 2020 Esto lo he dicho Las mil veces que ha pasado Que en una bandera roja A alguien le salga gratis Tener paradas En boxes Porque me parece Demasiado Decisivo Para un Gran Premio Fórmula 1 El poder abrarte Una parada De esta manera Pero bueno Ya os digo Esto evidentemente Marcó la victoria Por completo De Verstappen Marcó el podio De los dos al pin Pero eso no eclipsa En absoluto La tremenda carrera Que hizo Max Verstappen Si algo le ha faltado A Verstappen Esta temporada Lo único Que le ha faltado A Verstappen Esta temporada Es un rival a la altura Es una temporada Espectacular Estelar Yo es de las mejores Actuaciones individuales Que he visto A un piloto En un campeonato Del mundo de Fórmula 1 En mi vida Viene incluso El propio Verstappen Que hizo un 2023 perfecto Y un 2022 estelar Esta creo que es La mejor actuación individual De Verstappen En una temporada De largo Incluso por encima De 2021 Que creo que cometió Más fallos Lo que pasa es que Tuvo un coche más A la altura De Lewis Hamilton Pero aquí hablamos De una temporada En la que desde Mayo amigos Desde Miami No ha tenido Claramente el mejor coche En ninguna carrera Ha rascado más victorias Pero no ha tenido El mejor coche Y ha ido oscilando Entre el segundo Y el cuarto De la parrilla Yo me acuerdo De Alonso 2012 Yo he visto Muchas temporadas brillantes De muchísimos pilotos Por supuesto Pero yo creo que esta No sé si la mejor No me voy a poner A debatirlo directamente Pero es una de las mejores Sin duda Una de las mejores Actuaciones individuales Que recuerdo Es una barbaridad Lo que está haciendo Verstappen esta temporada Solamente queda eclipsado Porque no tiene Un rival a la altura Y eso no es culpa De Verstappen No es culpa De Verstappen Que Lando Norris No pueda ser Un rival a la altura Del piloto holandés No es culpa suya No tiene la culpa De ser tan bueno Respecto al piloto De McLaren No la tiene Y no me parece justo Que esta temporada Dentro de unos años Porque en esta temporada Yo creo que vamos a ser Todos conscientes Pero dentro de unos años Pase como un mundial Más de Verstappen No sabemos si el último Si R-Bull sigue Con estos problemas Probablemente si Pero que quede como la 2022-2023 Porque la va a ganar Tres carreras antes de terminar La puede ganar en Las Vegas Insisto No sería justo Porque este mundial No tiene sentido No que lo gane Verstappen Que podría ganarlo Peleado en la última carrera Sino que lo vaya a ganar A falta de tres Y lo va a ganar A falta de tres Primero Evidentemente Por el golpe de suerte Que tiene con la bandera roja Golpe de suerte buscado Por cierto Que lo hemos comentado antes Tanto Verstappen Como los dos al pin Arriesgan a quedarse en pista Cuando la pista Está más mojada Dejan pasar Un safety car Y un virtual safety car Que son oportunidades Muy buenas Para cambiar neumáticos Esperando que pasara eso Si no pasa eso Verstappen Si que creo que Podría haber remontado Perfectamente Hasta la cuarta Quinta posición Pero los al pin Caen seguramente al fondo Porque no tienen La misma máquina Competitiva Que tiene Verstappen Aunque Ocon y Gasly Salían muy bien En la clasificación De por la mañana Por eso estaban en En la pelea Pero por ejemplo Yuki Sunoda Que estaba por delante De Ocon No pudo Pelear por podio Porque el paro Le habría pasado Algo parecido Seguramente A los pilotos Franceses Entonces Yo me quedo Sin calificativos Para hablar bien De Verstappen De verdad Y además Más que la victoria Que evidentemente Es la clave Por la cual Ha certificado el campeonato Yo me quiero quedar Con el primer stint De Verstappen Con las primeras vueltas De Verstappen Saliendo Décimo séptimo Entre comillas Porque realmente Fue décimo quinto Recordemos que Joder Es que no me acordaba De Stroll Lo voy a comentar Recordemos que Albon No pudo participar En la carrera Aun habiendo clasificado Noveno Creo que era Octavo Séptimo No me acuerdo Que Goku ocupaba Perdón ahora mismo Pero bueno Dejó un Goku vacío En la parrilla Y Stroll Que en la vuelta De formación Bloqueó Las ruedas Se quedó Fuera de vista Se quedó trompeado Reserre incorporó Y en una situación Que apareció En la zona de The Office Se estancó En la grava Automáticamente En la que se metió Él solo No pudo tomar La salida Entonces Ya eran dos pilotos Que salían Por delante De Verstappen Y ya no los tenía Pero bueno El cajón que ocupaba Era el 17 Porque no adelantaron Una posición Los pilotos De detrás Y el primer Sting de carrera Es prácticamente El único piloto De la parrilla Que adelanta Pero no adelanta Como suele hacer Verstappen Que a veces nos molesta Estas maniobras De Verstappen De bueno Es que estás ahogando A los pilotos Hacia el exterior De la pista No Resulta que Verstappen Cuando las condiciones Son lo más complejas posible Y lo fácil es hacer eso No lo hace Lo hace bien Lo hace bien Y adelantó De manera magistral Y tú dirás Hombre Fons adelantó Hamilton El Mercedes de Hamilton Hamilton Desdibujadillo Luego el segundo Sting fue mejor El segundo Sting digo Después de la bandera roja Cuando le ajustaron Algo en el coche Pero el primero Fue para verlo El de Hamilton Pero hizo una remontada Espectacular Hasta que llegó A la altura de Leclerc Porque ahí ya sí que Leclerc es un piloto Muy guerrero Leclerc está en un muy Buen estado de forma Y le puso Bastante más trabas Que el resto De pilotos Pero fue una remontada Increíble Porque en una situación Tan complicada Saliendo de tan atrás Con lluvia Con todas las cosas Que pasaron por detrás Que prácticamente Todos los pilotos Tuvieron algún error A Colapinto Le vimos errores Incluso el accidente fuerte Que por suerte está bien El piloto argentino A Hamilton Le vimos errores A Samiz Le vimos errores Hasta que se chocó A todos les hemos visto Pero a Piast Le vimos en vestir a Lawson A todos A Pérez Le vimos un trompo En la primera vuelta Todos los pilotos De esa zona Todos prácticamente Cometieron errores Norris por delante Cometió errores también Pero Verstappen No cometió ninguno Verstappen No cometió ninguno Y era el piloto Que más se estaba arriesgando De todos Lo cual Creo que pone en valor La actuación del piloto holandés No a mí Aquí en comentarios de YouTube No pues esto funciona así No pasa nada Sé de qué va este juego Lo conozco ya de hace años No me importa Pero cada vez que digo Que Joder que pena Teke Norris No tal Muchos lo interpretarán Como que no quiero Que gane el mundial Verstappen Yo lo he dicho Varias veces este año No me canso de repetirlo Yo no tengo preferencia Entre que gane el mundial Norris y Verstappen Yo lo que quería Es que el mundial Llegara viva Abu Dhabi Por mi propia diversión Por mi propio entretenimiento Por Que es más interesante La temporada En la que se puede decir Un mundial en la última carrera Que no Pero se decidieron En Abu Dhabi Que ya no va a pasar Vale Salvo milagros Ya no va a pasar El único justo campeón De esta temporada Es Max Verstappen Es que es una locura Lo superior que ha sido Diría que al resto La barrilla Pero en especial A Lando Norris Un Lando Norris Que en la salida Que no fue decisivo Realmente insisto La victoria no la pierde Lando Norris en la salida Pero desde luego Fue significativo Que le adelantara a Russell Y no pudiera adelantarle Y era Curioso Cuanto menos Ver como prestaban Desde atrás Adelantó Que te digo yo 10 coches Y Norris No pudo Con el de Russell Teniendo mucho más ritmo Estando todo el rato Rodando a menos de un segundo Vale Sin de Russell Evidentemente Conciencia de lluvia Pero rodando a menos de un segundo Es significativo Y si Sé que McLaren Tiene problemas En aire sucio Para seguir coches Pero No sé O sea Si, si, si Lo entiendo Pero Yo a Norris Si quiere penal mundial Hay que pedirle más Vale Y sobre todo Para mí el gran fallo de Norris Y esto no es ser capitana posterior Y quiero explicarlo bien Vale El gran fallo de Norris Fue estratégico Y no lo digo por No haber alargado A buscar La bandera roja Como hicieron Verstappen Y los alpines Vale Digo La torpeza Tremenda De McLaren Y de él Porque los pongo en pack Lo siento No sé de quién fue la decisión De Cuando estás sufriendo Para adelantar a Russell Parar En la misma vuelta Justo detrás De Russell Pero en qué cabeza cabe Que si te está dando problemas Que si ya Unas radios Ya Norris diciendo Oye Eh Hacemos una parada Para hacerle un undercat A este muchacho En qué cabeza cabe Que pares en boxes Justo detrás Sobre todo Yendo detrás Yo entiendo que McLaren le dijo Para en esta vuelta A Russell le dijeron Para en esta vuelta Pero si ves que Russell entra Quédate fuera Quédate fuera Ten un poco de De capacidad De lectura De la carrera Por el amor de Dios Yo no me lo podía creer Cuando lo vi Que insisto No fue decisivo Vale No fue esto decisivo Pero Me pareció curioso Dije Pero que toro peza Es esta De Lando Norris Es otro error más Que le separa De la posibilidad De ilusionarnos Por el caperato Separado de la posibilidad De el caperato Ya estaba Pero esto es separarnos Ya por completo De la ilusión Y luego Cuando empieza la lluvia Más tocha Si que Norris Lo hace muy bien Y pasa a Russell Y tal Y perfecto Genial Pero De la roja Amigos Por Bueno primero Sale un safety car Vale Por prevención Que se me toca Un poco de narices Primero es Hulkenberg Perdón Hulkenberg Se queda Parado en la curva 1 Tiene asistencia De los comisarios Y le descalifican Vale Bueno es lo que pasa Por no ser Luis Hamilton En 2007 en Norurin Donde creías que ibas Nico Hulkenberg Y Es que eso es un poco curioso Pero bueno Ojalá haber tenido Formula Fonse en 2007 Lo que me habría divertido Bueno da igual Otro día hablamos de eso Y después salió Insisto Un safety car Porque empezó a llover demasiado Cuando ya algunos pilotos Habían montado full wet Vale Porque automáticamente Yo No entendí Pequeño Apéndice aquí Pero no entendí Por qué Por ejemplo Checo Pérez Que es uno de los primeros pilotos Que recuerdo que fue Un checo Sunoda Y no me acuerdo quién más Quizá el otro RB también No me acuerdo Creo que hubo tres pilotos Que pararon a poner full wet Yo No voy a decir Que sea más listo Que un ingeniero de Fórmula 1 Vale Pero Yo llevo viendo Pues yo que sé Las últimas Seguramente Las últimas 300 carreras De Fórmula 1 Seguramente no me haya perdido Ninguna No lo sé Vale Igual alguna Yo creo que no Pero Sobre todo Viniendo Pues quizá Desde el desgraciado Accidente de Jules Bianchi En 2014 Hasta hoy Sí que estoy seguro Que no me he perdido ninguna Digo Una cosa No hace falta No No soy más listo Que un ingeniero de Fórmula 1 Cuidado Cuidado Pongo Pongo Las comillas antes Vale Pero Pero Creo que el 100% De las veces Que se han puesto full wet En carrera Han significado Bandera roja Haya o no Accidente Vale O sea Creo que el tiempo De que se han puesto full wet Es mínimo rodar Tras safety car Que quieras que no El full wet No te da mucha ventaja ahí Y Si sigue lloviendo mucho Va a terminar habiendo Bandera roja Entonces Entiendo eh La decisión de Bueno estamos atrás A ver si hoy se les olvida Sacar bandera roja Y ya está Pero Sacaron safety car Por prevención Algunos pilotos tenían ya El full wet montado Pérez creo que no los pudo Aprovechar ni una vuelta Prácticamente Esta va la pista para ello eh Porque empezó a llover De manera más intensa Y Franco Colapinto En un accidente Bastante feo Y bastante violento Fue el que provocó La bandera roja Vale Accidente gordo Del piloto argentino Que Joder Que mala suerte Que justo Este triplete Con su publicidad Dedicada y tal De México Brasil No han sido Las mejores carreras Del argentino No pasa nada Es super joven Lo que no tenía sentido Es lo bien que lo hizo Sus primeras carreras No Este accidente Cuadraba perfectamente Que lo hubiera pasado En su primera o segunda carrera Pero bueno No pasa nada Seguimos confiando A Franco Colapinto Se sigue hablando De un futuro en Red Bull Me parece arriesgado Pero bueno Ya haremos vídeos Hablando de esto No es el momento Ahora para hablarlo Desde luego Creo que sigue demostrando Que se merece un juego En Formula 1 A pesar de este error Y de este accidente Por supuesto ¿Vale? Colapinto que parece Que corría en casa Y me dio pena eh Porque joder Justamente seguro Que le apetecía hacerlo Genial en este fin de semana Y no es genial Lo que hizo Desde luego Pero bueno No pasa nada Franco Colapinto Tiene futuro Por lo menos De aquí a final de temporada Ya veremos El año El año 2015 Pero el caso Provocó la bandera roja Fue un accidente bastante gordo Por suerte está bien El límite presupuestario De Williams No está tan bien ¿Vale? Porque Los dos coches Trabajando en los dos coches En el de Colapinto El de Albon yo creo que ni trabajaron Porque vieron que no llegaban Y es rotura gorda La de Colapinto O sea Probablemente van a tener que sacar El Williams del año pasado Ya No les queda de este año Al equipo británico ¿No? Pero bueno Es lo que hay Aún así creo que ha ahorrado dinero Colapinto Respecto a A Sarniant ¿No? Pero bueno Perdón que me lío Bandera roja Y aquí pues Evidentemente Tanto con Verstappen y Gasly Eran los tres primeros Por este orden Pues como no habían parado Perfecto Ya podían entrar a boxes Y montar unos intermedios nuevos Que les iban haciendo falta ¿Eh? Porque los intermedios ya Se les estaba notando el desgaste Por Por la cantidad de De agua Y aquí en la resalida Pasa algo En la resalida de la bandera roja Pasa algo curioso Y es que Esteban Ocon Empieza a tirar Líder Con un alpin Porque llovía mucho todavía Una Rolling Star Por cierto Y ahí De hecho Ocon llega a meterle Tres segundos fácilmente A 3,7 Creo que fue la distancia máxima Que le llega a meter Ocon A Verstappen Era más o menos La mitad de la carrera Probablemente Verstappen Tampoco se iba a volver loco En ese inicio ¿No? A perseguir encima A Ocon Porque sabía que en cualquier momento Lo podía pasar O incluso podría ser conservador Y decir Que se lleve la gloria A Ocon si quiere Yo tengo a Norris por detrás Porque Norris Evidentemente Al haber parado con Russell Aunque salió por delante De Mercedes Estaba más atrás Estaba cuarto Pero Pero bueno Aguantaron Verstappen fue siguiendo a Ocon A pesar de la distancia Y aquí El efecto de la De la No me sale ahora El aire sucio No El agua El agua La visibilidad del agua Claramente fue la que jugó A un favor de De Ocon Era el único piloto de la parrilla Que evidentemente No tenía spray En la cara Mientras conducía ¿No? El resto de allá atrás Sí Y al final Los neumáticos son clave La maquinaria es clave Pero que no te estés salpicando Una tromba de agua a la cara Mientras conduces También ayuda mucho Los tiempos por vueltas Entonces Esteban Ocon Ahí fue aprovechando Fue aprovechando Hasta El safety car Provocado por un accidente De Carlos Sainz Carlos Sainz Que estaba en una batalla Con Berman Berman también se había Eh Salido antes Tal O sea Fue chula Las peleas entre Berman Entre Berman Sainz y Hamilton Hubo unas cuantas Que cada dos vueltas Eh Uno la liaba De los tres ¿Vale? Y finalmente Sainz acabó En el muro Provocó Un safety car Y aquí Verstappen Tuvo O sea Para mí este movimiento Si hay que resumir La temporada 2024 De Fórmula 1 Con 10 segundos de vídeo Serían los 10 segundos de vídeo De la resalida De este safety car ¿Vale? De este último safety car Porque Verstappen Está detrás de Ocon Y claramente Verstappen Ha leído antes A ver Este tío Con un alpin del demoni Se me ha escapado un poco Se me ha escapado No mucho ¿No? Tres y algo tal Seguramente lo tenía controlado Pero se me ha escapado Así que igual Me conviene adelantarlo Según Según se vaya Al safety car Tirarme en la curva 1 ¿Vale? Y es lo que hace Y lo hace muy bien Es verdad que Ocon Yo creo que ni se lo espera Tampoco es que Ocon Vaya a defender mucho ¿No? Porque Ocon Evidentemente preferiría La victoria Pero en un segundo puesto Le venía Dios a ver A él y alpin ¿Vale? De hecho alpin Asaltar hasta la sexta Posición de constructor Y luego de la muerte alpin Verstappen Se lanza en esa curva 1 Y se pone primero Misma curva 1 La misma curva donde Unos segundos después Verstappen Pierde el control Del coche En el vértice En el mismo vértice El mismo vértice En el que Verstappen Clava el coche Para ponerse delante De Esteban Ocon Norris Lo pierde Para caer A la séptima posición De manera que Pierde el vértice Y el mundial Automáticamente No es que hubiera Muchas esplazas de mundial Si Norris hubiera quedado cuarto Aunque en circunstancias normales Seguramente debería haber podido Pasar a los dos alpin De delante Pero Ahí automáticamente Lando Norris Pierde el mundial Le dice adiós Por completo Cae al lado de Piastri Piastri le deja pasar Para la sexta plaza Da igual Da absolutamente igual Piastri por ciento Te va con la sanción De 10 segundos Por la Por la barra basada A A Lawson ¿No? Lawson que quedó Noveno Y su novedad Tenía por aquí De sextos Séptimo ¿No? Porque le aplicó La sanción De 10 segundos Torpeza Torpeza Error Nervios No sé Desconcentración No sé cómo decirlo Se vería fuera de juego Evidentemente Lando Norris Evidentemente tuvo que Molestar la situación Porque Aunque sea fruto del azar Tiene que molestar ¿No? Saber que tienes una carga En el bolsillo Liderada Y que por una bandera roja Pasas de ser primero A ser cuarto Pero eso tampoco justifica Que por querer Adelantar lo que no te corresponde En ese momento O no meter bien el coche En la curva Caigas a la séptima posición Y le digas adiós Por completo al mundial Y es muy curioso Que sea la misma curva Uno De la misma vuelta En la que pasan Las dos maniobras Me parece un buen resumen De la temporada De verdad Esa vista aérea De esa curva Me parece un resumen Excelente De por qué Verstappen Va a ganar este mundial Tres carreras antes O dos Ya veremos Pero dos o tres carreras antes De lo que le corresponde Es triste Porque no Por rendimiento de coches No deberíamos ver Un mundial Que no se decidiera En Abu Dhabi No deberíamos Y es triste Y es algo A lo que Hay que señalar A Norris y McLaren Yo a Norris De verdad Me gusta mucho como piloto Me parece un piloto excelente Pero no ha sabido Estar a la altura De lo que el campeonato 2024 de Fórmula 1 Le había puesto en bandeja No digo ganarlo Yo insisto No Nunca le pediría a Norris Que tenía que haber sido El campeón este año Pero si Creo que se le puede exigir A él y a McLaren Que lo hubieran peleado Hasta la última carrera Van a pelear el de constructores Seguramente lo van a ganar Vale Porque aquí El fallo de Sainz Le restó muchos puntos a Ferrari Y Pérez por atrás Tampoco puntuó Al final en la pelea con Hamilton Quedó Quedó un décimo Pero si que creo que Se debe señalar un poco A Lando Norris Se debe señalar Porque al final Las circunstancias La han puesto En el escenario De pelear por un campeonato del mundo Aunque él no lo quisiera Aunque él no se viera preparado Aunque sea la primera temporada En la que Ha conseguido una victoria En Fórmula 1 Pero el escenario La ha puesto ahí Y no ha estado a la altura En esta primera temporada Veremos si el año que viene McLaren vuelve a ser un coche competitivo Si lo pone a la altura Veremos si A lo mejor Red Bull sigue con problemas Y no tiene un coche Para ganar un mundial Porque ya os digo Si Red Bull Vuelve a tener un coche Como está acabando esta temporada Yo creo que Verstappen No puede pelear el campeonato O al menos No lo puede ganar Con esta sobradez Que lo va a ganar Veremos Si a lo mejor Norris compite El mundial de año que viene Contra otros pilotos Y lo hace de otra manera Pero contra Verstappen Ha suspendido el examen Ha suspendido el examen Y al final es Un jarro de agua fría Para Los aficionados Neutrales Entre los que me considero ¿No? Entre Verstappen y Norris Me gusta más Verstappen Como piloto ¿No? Evidentemente Pero No tengo preferencia Por quien gane Yo En esta batalla Yo entiendo que los que Saís muy de Norris Por si vais con Norris Y estáis jodidos Los que saís muy de Verstappen Pues nada Estáis de enhorabuena Pero yo como aficionado neutral Quiero decir Como arrusista Pero que Prefiero ni hablar De la carrera de Fernando Vaya sufrimiento Vaya Que desastre todo Encima Con el fallo Los dolores de espalda Porque le iba rebotando el coche El coche con Port Poysin En 2024 2024 2024 2024 señores Que esto era del inicio de 2022 El Port Poysin Lo corrigieron todos Lo había corrigido Aston Martin Y no sé qué le ha hecho Aston Martin Que lo ha vuelto a poner El Port Poysin Ha dicho Hostia A ver si va a ser De locos Por De Paso De verdad Paso De hablar de Aston Martin Triste Encima no Tampoco estuvo fino Porque ese error No es típico de Fernando Y en estas circunstancias Suele brillar más Pero claro Luego entiendes Cómo salió del coche Cómo tenía la espalda Pues demasiado Que nos estampó con el muro Pero bueno Da igual Estamos hablando de Norris Decía que a Norris Le Hay que Quizá no suspenderle Su actuación a la temporada Porque de hecho Yo lo he defendido Que al final ha sido Un piloto muy regular Muy regular Durante la temporada Y eso es lo que le ha permitido Estar Un poco soñando Con la pelea por el campeonato Respecto por ejemplo A su compañero Oscar Piastri Pero Le ha faltado Demasiados detalles Y Los pocos errores que ha cometido Han sido demasiado decisivos Para no poder estar Con En En la pelea Entonces da la sensación De que Norris No es que necesiten Mejor coche que Verstappen Para pelearlo en Mundial Es que necesita Un coche Y otros Dos por encima Del de Verstappen Para poder pelearlo en Mundial No vale Con él Con él solo Y eso es Es triste Es triste Es triste la verdad Porque Es inevitable pensar Y yo sé que esto es el típico juego De De tontos Vale Porque es un juego de tontos Y de especular Pero es inevitable pensar en Que otro piloto con ese McLaren A lo mejor Si nos da espectáculo Hasta Hasta Abu Dhabi Vale Subid a quien queráis Poned el nombre que queráis Sabéis en quien estoy pensando Vosotros lo estéis pensando Quizá hay otros también Que estéis pensando Y también valdrían El problema es Cuantos más habría Que podría hacerlo con ese coche No digo que sea mala La pareja de Norris Y Piastri para McLaren No digo que no sean pilotazos Pero por lo menos Norris En el examen de Enfrentarte a la presión De pelear un campeonato del mundo Ha suspendido Ha suspendido No hay mucho más que decir Sobre el británico Y joder Que me gusta Norris Que yo he hablado genial de Norris Que yo muchas veces he dicho Lo infravalorado Que creo que a veces Ha estado hablando Norris También esto de La infravaloración Y la sobrevaloración Depende mucho de a quien leas Y donde Sabes Evidentemente yo tengo Un timeline en Twitter Tú tienes otro Aquí cada uno Si tiras de prensa británica Muy gracioso Por cierto me estaban diciendo Que donde estaba la prensa británica Fer a la carrera Que se habían perdido Pero no ha estado a la altura Del mundial Y yo como aficionado Neutral Me Me ha molestado Me molesta Realmente porque Ah Fonsi Que más te da Norris Coño no me da igual Yo vivo de hablar de Fórmula 1 Vale O sea Ya mira Es que no me voy ni como aficionado Me voy como de manera egoísta Yo vivo de hablar de Fórmula 1 Ahora el mundial ha perdido interés Por culpa de Norris Voy a tener menos visitas Seguramente en los vídeos Voy a tener menos interés Voy a tener menos anuncios Ahora que vienen las navidades Me quiero comprar el Play 5 Pro Que vale 1500€ No tiene ningún sentido Sonic que narices Nada en serio Me entendéis Que fuera la broma Evidentemente Yo por suerte Más o menos Mantengo visitas Durante todo el año Ah Evidentemente Si interesa más la Fórmula 1 Pues mejor No para mi Pero más allá de eso Más allá de la broma Si que como aficionados neutrales Podemos enfadarnos Por este tipo de cosas Y podemos Enfadarnos Me entiendo Entenderme De decir Joder que rabia Que no hayamos tenido Una pelea por el mundial Y la culpa De que no haya una pelea Por el mundial Este año Es plenamente De Lando Norris Y de McLaren Un poco también Por supuesto Pero yo creo que es más culpa Todavía De Lando Norris Y por lo demás Fuera de esta pelea Por el campeonato Pues mal Fin de semana de Sainz Después de México duele Un fin de semana tan malo Y encima Un fin de semana tan malo En otro fin de semana Flojo de Hamilton Que al final Solamente pudo ser décimo Y que tampoco estuvo Brillante del todo No pudo con Lawson Ni él ni Pérez Lawson Un carrerón Este es el Lawson Que necesita Red Bull Este es el Lawson Que puede sonar para Red Bull Este sí Defendiendo al límite Pero sin tocar a nadie Y por supuesto Sin sacarle el dedo A tus compañeros de profesión ¿Vale? Muy bien Liam Lawson Me gustó mucho Muy bien Sonoda también Que solo fue séptimo Que podría haber tenido Un podio histórico El piloto japonés Pero No estuvo acertado Con la estrategia Y aún así Estuvo ahí Muy buena cara de Sonoda Muy regular Que no es algo Que suelas decir de Sonoda ¿No? Que bien ha hecho la cara Completa No De Sonoda Generalmente dices Que bien lo ha hecho De la vuelta 1 a la 52 Luego en la 53 Suele ser así ¿No? Pero en este caso Sí que lo ha hecho muy bien El japonés Y eso Mal fin de semana de Sainz En este momento En el que Hamilton Ya digo No estuvo tampoco muy fino Y hubiera sido un buen golpe Sobre la mesa ¿No? No para quedarse en Ferrari No se va a quedar Ferrari Evidentemente De ninguna manera Pero Joder Fue gracioso Porque yo puse en Twitter Yo soy Frederic Baser Después de la caída en Q1 De Hamilton ¿No? Yo soy Frederic Baser Y no borraría el teléfono Tampoco en Q2 ¿Vale? Porque bueno Estas cosas me pasan a mí Yo lo siento Pero Pero no No fue una Gran actuación De Carlos Sainz La verdad De los peores fines de semana Que recuerdo Formula 1 Siendo sinceros Y muy contra Y en contraste Con lo bien que lo hizo En México Después Ferrari En general Tampoco estuvo muy allá De hecho Parece que aquí Ha hecho de menos Ferrari Una carrera en seco ¿No? Que le hubiera permitido Sacar ventaja De su baja De gradación de neumáticos Porque Leclerc Tampoco pudo Pudo competir Muy bien Y bueno Russell muy bien Con el Mercedes Otra vez por delante De Hamilton ¿Vale? Y si quizá Si él Como pidió al equipo Se hubiera quedado en pista Hasta la bandera roja Quizá estaríamos hablando De una victoria de Russell Pero bueno El equipo le paró Y él también cedió Y aceptó esta decisión Entonces En fin Cosas que pasan Y sobre todo Vamos a hablar Del podio De los dos al pin Del podio De 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 los dos Pilotos franceses Yo Esto quizá Os puede sorprender Y yo creo que no Pero A vosotros nos pasa Que Os mola mucho Ver pilotos Fuera de posición Por arriba O sea Que cuando veis En esta carrera Lo tuvimos Tuvimos a Sunoda En posiciones de podio Tuvimos a Gasly A Ocon En posición de podio Yo iba con todos O sea Yo Todo el rato Era como un Vamos Venga Ánimo A RB Que es un equipo El que reja un montón Porque ya sabéis Que no me gusta La filosofía Del equipo B De Red Bull Y si Lo estoy diciendo Con una sudadera De toro roso Pero da igual Es que bonita Me gustaba Pero No os pasa Que empatizáis muchísimo Con tal Es que yo empatizaba Hasta con Esteban Ocon Que es un tío Que ha tenido Sus serios rifirrafes Con Fernando Alonso Pero me da igual En esta situación Yo quería que Ocon Ganara la carrera Porque me alegra mucho La victoria del equipo pequeño En Fórmula 1 sobre todo En el fútbol Por ejemplo Nos mola A veces ver Como el Socuellamos Le mete un gol Al Barça En Copa del Rey Y dices Hostia Haber sido la remontada Y la épica Pero En Fórmula 1 Que esto si que No es nada habitual Que un equipo pequeño Este en una posición alta Cada vez que pase Cada vez que sucede Yo no puedo evitar empatizar No, no puedo Y yo veía a Con primero Y me dio un poco de rave Que le adelantara a Verstappen Y me cae mejor Verstappen Sabéis O sea como piloto Prefiero mil veces a Verstappen Pero yo veía a Con y digo Joder que guapo Una alegría para la gente de Alpine Anda que no le hace falta A los currantes de Alpine No a los directivos Una alegría Y la alegría que tenían luego En el podio Yo lo siento Pero yo me alegré muchísimo Me alegré muchísimo Por el equipo Alpine Pegan un salto impresionante A la sexta posición Maquillado esto de narices Una temporada de mierda Del equipo Alpine Una temporada terrorífica Una temporada que era Para despedir a todo el mundo Igual le salva el culo A un montón de directivos Pero era súper bonito Ver el ambiente En el box de Alpine Y joder el ambiente Hasta entre Gasly y Ocon Que no se puede ni ver Que son dos pilotos Que tienen una relación Entre ellos estrictamente profesional Dándose un abrazo Porque al final el éxito Hace amigos a todo el mundo Hasta Verstappen y Ocon Se llevan bien en el podio Que tampoco se llevan bien Entre ellos Y a mí me resulta bonito Pero me hubiera resultado bonito Si hubieran sido los Haas O si hubieran sido los RB Coches que no están habitualmente En esa zona Porque es muy bonito Que en una competición Donde además este año Tenemos como cuatro equipos Muy claramente Por encima del resto Pues pasan este tipo de cosas Viene un poquito de lluvia Viene Interlagos Cae la locura Y veíamos pues Durante media carrera Asunoda Copando posición de podio Y luego dos Alpine Y Gasly defendiéndose Y Gasly defendiéndose De George Russell Fue bonito Fue muy bonito de ver La verdad para mí Ya digo Independientemente de Alpine es una estructura Que tengo mucho cariño Por el grupo Renault Ya lo sabéis Esto lo he dicho mil veces Pero fue bonito Fue bonito de ver El podio para mí De los dos Alpine Fue una de las imágenes Que sin duda recordaré Seguramente durante el tiempo Ver como Este hierro de coche Se metió en esas En esas posiciones Que luego es doloroso Ver Que no uno Sino dos Alpine Han conseguido un podio Estos temporales Que Aston Martin Y que Fernando Alonso Si Pero yo ya estoy rendido Con Fernando Alonso Vale O sea Lo que está muerto No puede volver a morir Y mis ilusiones Con Aston Martin Están completamente Dep F Muertísimas Entonces da igual No puedo No Soy Soy inmune Soy inmune Al despropósito De temporada Que se está marcando Es que Por Poisin En 2024 Señores Por Poisin En el 2024 De nuestro señor Jesucristo Que me alegro Por Alpine De verdad Me alegre Porque claro Es que fíjate La locura que es Que Alpine Fuera Segundo y tercero Que fueron En el equipo Que más puntos sumó Sumó 33 puntos Vale Encima Como pasorna Y Eh Sunoda Y Lawson Que hicieron un carrerón Que quedó Séptimo Sunoda Y Lawson Con el RB noveno Los dos Los dos con RB novenos Que estaban en pelea Por Haas Con Haas Por la sexta posición Han perdido Los dos La sexta posición Con Alpine Que estaba noveno Peleando con Williams Es que esta temporada Es maravillosa Y esto ya Se queda No me acuerdo exactamente La cantidad Perdón Mira lo voy a mirar Mientras hablo Porque no me quiero quedar Con la esta Pero creo que se queda Como 10 o 12 Lo voy a mirar Lo voy a mirar Según hablo Perdón Porque no me lo ha apuntado Alpine Alpine se pone con 49 puntos 3 por encima de Haas Sigue estando en la pelea Sigue estando en la pelea Porque en 3 carreras Si que RB, Haas o Alpine Pueden sumar esta cantidad de puntos Pero por ejemplo Williams ¿Sabes con quien estaba en pelea antes? Que estaba a un punto de Williams Ya se acabó la pelea Williams tiene 17 Tiene que ganar ahora Con la pinta de una carrera Es que es una barbaridad Porque no es Un piloto Me ha destacado mucho Te han destacado los dos Has tenido la suerte De con los dos De jugártela con los dos Cuidado, eh Mérito aquí Alpine De jugártela con los dos A esperar con los dos La bandera roja Porque podías haber dicho Hostia, venga Jugarnos la bandera roja Es muy arriesgado Meto a Ocon en boxes Dejo a Gasly O al revés Meto a Gasly Dejo a Ocon Se la jugaron con los dos Y les salió increíble Les podía haber acabado esto En ser decimos segundos Y certificar que no iban a poder Pelear por nada Pero Les salió muy bien La jugada Al equipo Alpine Así que yo me alegro Yo es que me alegro Insisto No soy rencoroso Tampoco No me gustó Como salió Fernando Alonso De Alpine Por supuesto Pero No puedo evitar Alegrarme de estas cosas Lo siento Mi manera de Entender esta competición Y entender como Bueno Pues que un equipo Como Alpine Este año Con todo lo que ha pasado Y con todo lo que le queda Por pasar Pueda tener una alegría Pues yo me alegro Ya solo falta Que Aston Martin Tenga una alegría también Que estaría bien Sobre todo por los alonsistas Porque yo estoy un poco Hasta la polla De llevar Tantos años Sin poder celebrar Nada de mi piloto Pero bueno De igual Es algo Es algo que ya me Me aguanto yo Para mí Pero Nos hemos pasado Diez minutos No tengo mucho más que decir Vale De la carrera Bueno si Hay muchísimos detalles Vale Que no Buena carrera de Berman En general Todo el fin de semana de Berman Que estuvo sustituyendo a Magnussen Muy bueno Muy bueno A pesar de Esta carrera larga En la que falló mucho Y estuvo torpón Aún así Quedó Décimo Que creo que tiene Bastante mérito Checo Pérez No me sale En esta carrera Criticarle tanto Como en otras Porque si que creo Que tenía ritmo Lo que pasa es que Bueno Pues se vio Eclipsado Por su nula capacidad De adelantamiento Respecto a Liam Lawson Vale Se ha vuelto su némesis Se ha vuelto Es que estoy jugando A los Batman Arkham Vale Pero claramente Lawson es el Joker Del Checo Pérez Vale Es el Joker No pasa nada Es el Joker Es lo que hay Y se la atraganta Vale A Checo Pérez Se le volvió a atragantar Pero esta vez Lawson fue limpio Vale Y además Hamilton Aprovechó para pasarle Entre haber sumado Un punto y ninguno Pues bueno Las diferencias No son muy grandes Pero no sumó Ninguno Que es peor Claramente Así que Mal Mal Pérez Quedar un décimo En una carrera En la que pues Por delante están Lawson Sunoda Gasly Yoko Tal Bueno Pues no es un buen resultado Desde luego De ninguna manera Pero hay que tener en cuenta Las circunstancias también Él puso full wet Él puso Hizo algunos riesgos ¿Riesgos por qué amigos? Porque no salía De la posición Que le correspondía ¿Vale? Otra vez Pero bueno Es lo que Es lo que hay con Checo Yo no sé Qué va a pasar con el futuro De Checo No lo sé La verdad que no lo sé Circunstancias normales No seguirían 2025 Pero en circunstancias normales Seguramente tampoco tendría Ni que haber acabado 2024 Entonces tampoco quiero decir En todos los vídeos Exactamente lo mismo Pero bueno amigos Dejo por aquí Este post sprint Uy post sprint De Brasil Si post sprint Mis huevos Post sprint Es porque ha sido Después de la sprint Pero ha sido Después de la carrera también Así que ¿Por qué no lo llamamos Post carrera? Hasta aquí Mis apuntes Recordad Que os podéis suscribir Al canal Perdón si me pasaron 10 minutos No volverá a suceder Y Muchas gracias A todos los miembros A todos por apoyarme Os recuerdo también Por cierto Que no le hago mucho spam Pero aparte de los resúmenes En motorsport Que tenéis siempre Después de la carrera El canal de motorsport Que lo tenéis en descripción También tengo mi canal De videojuegos Donde hablo de videojueguitos Y tal Por si os parece Que hablo poco aquí Pues me escucháis hablar más Y nada Lo tenéis todo en descripción ¿Vale? Para que vayáis a verlo Suscribiros si os gusta Compartid el vídeo Si os gusta más todavía Y nos vemos Con más vídeos esta semana Hasta luego ¡Suscríbete al canal!